Alí Falta Velocidad, que es el titular del tramo comprendido entre Taguadela y Ourense de la línea Zamora, cerrará la circulación ferroviaria los primeros kilómetros de esa línea hasta Paderne durante 24 días el próximo mes de noviembre para que las empresas contratistas que están realizando los trabajos de adaptación de esa vía para convertirla en un corredor ferroviario de ancho mixto puedan ejecutar aquellas labores que no resulta posible trabajando exclusivamente en la banda de mantenimiento, un periodo de menos de seis horas cada noche, que es el que están utilizando actualmente para ir avanzando en unas obras cuya conclusión está previsto que se produzca en los primeros meses de 2020. Renfe ha bloqueado de momento la venta de billetes para los trenes Alvia de Galicia a Madrid y viceversa, a partir del 5 de noviembre. Todavía no se sabe cuál será la estación de transbordo desde Ourense a la que tendrán que dirigirse los viajeros en autocar para luego seguir viaje en dirección a Madrid ya en tren o para venir desde allí, desde esa supuesta estación, aunque entre otras opciones se maneja la estación de Agudiña. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.